Despejado el misterio de los loros que se comportaban como borrachos y que tenían desconcertados a los veterinarios de Australia. Son loros de cuello rojo típicos del país y mostraban una actitud un tanto extraña. Se balanceaban en sus ramas y se caían redondos al suelo. Luego, al cabo de un rato, se despertaban con síntomas de tener resaca. Y efectivamente los científicos han confirmado lo que sospechaban, que estaban borrachos. Ingerían un fruto fermentado que les emborrachaba, les hacía perder la conciencia y muchos morían atorpellados o en las fauces de los depredadores. Así que una vez descubierto el misterio, les ayudarán a desintoxicarse para tranquilidad de la especie que había visto mermada considerablemente su población.